... En forma de incendio en una vivienda se ha cobrado la vida de seis personas. Todos ellos miembros de una misma familia. Un matrimonio, sus tres hijos y el novio de una de las hijas, María del Carmen, de 18 años, que además estaba embarazada. Al parecer, el fuego se originó en un bracero o calefactor de la casa y se extendió rápidamente. Los bomberos apenas tardaron cinco minutos en llegar después del primer aviso. Sofocaron las llamas y controlaron el incendio, pero era demasiado tarde. La tragedia ha sido de tal nivel que todo el barrio de las Moreras se ha echado al barrio. Los vecinos más exaltados han echado la punta a los bomberos, hasta traer un tardado denunciado en acudir en auxilio de la familia Valvera. Tanto es así que los vecinos más exaltados han echado la punta a los bomberos. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Es hija ha decretado tres días saludo oficial y ha pedido que se encarga la punta a los bomberos. ¡No, no, no!